Las fuertes lluvias de los últimos días generaron 22 eventos de deslizamiento de tierra y pérdida de banca en varios municipios de Antioquia. Por las recientes lluvias, el departamento tiene afectación en vías de 18 municipios, entre ellos Gómez Plata, Santa Rosa, Santo Domingo y Andes, entre otros. Por la acumulación de agua en las diferentes zonas montañosas que han ocasionado derrumbes en las vías, el último fin de semana estuvimos activos con más de 22 atenciones paralelas. Estos puntos críticos están siendo manejados con 100 equipos de maquinaria amarilla y personal técnico. Las afectaciones se dieron en pérdidas de banca, derrumbes, tenemos una afectación en un puente hacia el ingreso en la vía Andes-Jericó. Este año han sido removidos más de 75 mil metros cúbicos de material en vías originados por las lluvias. Desde la Secretaría de Infraestructura están a la espera que las lluvias cesen para poder iniciar con los trabajos en los municipios que tienen pérdida de banca. La Secretaría de Infraestructura